Si no estás, ya está aquí hace un momento Hola Hola Silos de Inglaterra Muy buenas detalles de Inglaterra y señorita Bienvenidos de nuevo en Black Squad con ganas de liarla un rato y hacer un poco el animal. Yo me quedé con el culito en plan mierda, 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 mira. ¿Cuánto ya aguantó el anterior? No, el anterior aguantó también mucha caña. No me puedo quejar. Lo dejó ahí guardado en el fondo. Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, eh. Recuerdo que un guerrero caído. No, no, si el tío sigue, pues sigue. No, una barra espaciadora caída. Bueno, más bien chafada. Bueno, eso era obvio de que te va a pasar. Con los que te la van. Sí, va a ser gracia porque los free for all que sube a Elven de Warface, se la pasa presionando barra espaciadora para espaciar, pero él está un automático. Eh, moña, pero es la costumbre, el vicio de darle. Igual que aquí, aquí le da a mí es en plan... Mmm, no puedo evitarlo. No, no, no. Alec Bar, Alec Bar, Alec Bar, Alec... ¿Pumpu? No. Ok. Coja de ahí. No. Están aquí. No. Por... camping. Mi gatita está embarazada. ¿De ti? LOL. Uno pregunta, pero es que no tiene que preguntar. Por suerte no. Por suerte no. Venga, otra vale. Alvin, ¿quieres un gato para más visitas? Eh... Jajajajaja... Hele, le doy un gamepad y que juegue él. Le doy un gamepad y que juegue él. Jajajaja... Jajaja, por suerte no le da como hace dos puntos cero para... Dejate. Jajajaja... ¿Cuándo consta mi gato? Jajaja... Gato So Rosullo. Dejate. Mira, acá está la embarazada, venga para acá vos. Hay que probar esa MF-17, yo la veo que la he usado. Yo creo que hay que probar mucha cosa aún. Vale, vale, están de camping playa. Canasta en la casa. ¿Y este? No, no, no. Dale, dale, dale. No, no, joder, no lo veo, estoy ciego. Un poco, la verdad. Si, ¿no? Fue bonito, ahorita es duro. No. Joder, y mi compañero ciego, tío. Que lo tenía al lado y lo he dejado pasar. No, no, que se os cubran por atrás, se os cubran por atrás, se os cubran por atrás. Vale, te vendo una lista a la que ahora. No va a tener que esperar a que nace. Coño, ¿este? ¿Cómo? ¿Esperar qué? Nooo. Está un toquecito. Está un toquecito. No, 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 no. Se le llevó a la campeonata, ¡as tu coño! ¿Abajo no están ya? ¿Qué coño que está aquí? ¿Qué hay que hacer? Que está viendo mal ¿Qué haces? ¿Qué haces ese tío intentando liarme la por atrás? ¿Qué hacías con un cañón en mi culo? Cabronete O sea, no venía cuchillo Venía con el rifle detrás mío ¿Qué hace? Si no, un selfie Mierda, pillé A ver, a ver si rebota Ahí rebota, rebota Ok, acá en la partida Tengo uno de esos hackers De esos de Me pongo el auto Y el anti-sheddo de Warface Una mierda Como todos Ah, es que tienen anti-sheddo ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Corre, corre, corre! ¡Posca! Ya está el titulo que pone Team Noob Iba con KD negativo, ¿no? Sí Sí Encima Es que es Es tipical, tipical Pero de lo más No, no Le he acabado de comer a fin Y ya hay teleports El tipo apareció de repente Y sigue llamando Cuidado con Oscar ¿Dónde estás? ¿Y a esta que hace un momento? ¡Me lo he matado! ¡HOLLO! Ohhhh Ohhhh Por brutal Que no se La has hundido al cráneo Me lo he esperado Me lo he esperado No me lo he esperado No me lo he esperado ni yo Madre dios Hostia que risa Ay Madre dios Venga Kiko, Kiko Que me lo coja, cogelo con los dientes Cuño Ay dios estoy cayendo de rato los mismos Los campea en el mismo sitio y yo sigo cayendo ahí Osea es que no aprendo No aprende Alvin no aprende De rushear conmigo No, no aprendo la verdad No puedo evitarlo Es un plan De hecho es raro que yo no jugué tanto Ahí es todo rushe Vale Me cazó el aire Amo el tema del balance No, no, no Cuantos millones Tome, toma, toma Toma, toma Oh, 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 oh Ese es el balance Joder el karma No lo se, a saber Oh, 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 oh Madre mía Ay Da igual, fue divertido Joder, puto salto Tío Le pisaste la cabeza Tío Y nada chicos Hasta aquí esta partida Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao